¡Gracias! 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 Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin ti Para encontrar libertad Dejose aquí, dejose aquí Una mi cara en mi minis de escuela En mi primera vez amigos Y luego el flamengo se van quedando tras de mí Un día, un día, un día, una canción Las fotos en primer amor de huevos En mi habitación se van quedando tras de mí Oh, quedando tras de mí Quedando tras de mí Tras de mí Una mi cara en mi minis de escuela En mi primera vez amigos Que no he vuelto a ver se van quedando tras de mí Un día, un día, un día, una canción Las fotos en primer amor de huevos En mi habitación se van quedando tras de mí Una mi cara en mi minis de escuela En mi primera vez amigos Que no he vuelto a ver se van quedando tras de mí Un día, un día, un día, una canción Las fotos en primer amor de huevos En mi habitación se van quedando tras de mí Un día, un día, un día, una canción Un día, un día, un día, una canción